Tienes la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mi Dando vueltas Tú rodarás Porque ese es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tu rodeo Me hicieron pedazos Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parada Dicen Celeste a mi Saludito para Lalo Para Lalo Oye Lalo En el sonido profesional Yo aunque te tenía Siempre a mi lado Pero el día menos pensado Tú te me fuiste de mi lado Pero hay que barbaridad Y yo sin goberte del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había latimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero hay que barbaridad Oye, hay que barbaridad Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Pero a mi lado Tú regresabas Pero hay Pero hay Que barbaridad Y yo sin comer me veo en el mismo lugar Y dice Y ahora te lo digo yo Desnúdate mi amor Díselo, díselo, solo para mí Y yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero se acabó, la gorruña terminó Ya te quité la máscara que tanto yo quería Desnúdate mujer, yo quiero ver también Llenarte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, te estoy pidiendo todo Ya estoy validecido y un poco asustado De ti No te olvides mami, a la Ramírez y la Celeste Desnúdate mujer, así te quiero ver Llenarte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, desnúdate mujer, así te quiero ver Mami, de tu nombre como me estoy poniendo Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, desnúdate Así te quiero ver No, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, desnúdate Así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque así yo te quiero tener Desnúdate mujer, desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Y la rumpa la traigo yo Aquí en Company De Taurón Oye Juan Pinto La cura la traigo yo Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Y aunque me salgas tan cara De algo tienes que me amparas Y es mejor que tus mentiras Que me llenaban de ira y nada más La amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta Miren que la cura linda traigo yo La amargura señores que a veces me da A la respirar la cereza se voló Y resulta más mala que la enfermedad Y dice Cuidado La amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Yo te digo a ti Y aunque me salgas tan cara Algo tienes que me amparas Pero en esta enfermedad Ay con la otra mamacita yo me voy a curar La amargura señores que a veces me da Mira que me da Mira que me da La cura resulta más mala que la enfermedad Yo tengo la cura Yo tengo la cura mira Ya encontré Esa era cura de amor Porque encontré cariño verdadero y puro Que tengo ahora mira Yo La amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Eso es Oye al lado Tiene el sonido profesional Y eso es ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Chara! 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 ¡Cúrame! ¡Cúrame mi amor! Este vino que yo traigo Oye mamita clavada adentro ¡Cúrame mi amor! Dentro aquí en mi corazón ¡Cúrame mi amor! Hoy yo vine a compañer ¡Cúrame mi amor! ¡Cúrame mi amor! Vamos a tener la salsa buena Esta salsa rica y dura Que yo te traigo para gozar ¡Cúrame mi amor! Yo aquí quiero terminar ¡Cúrame mi amor! Con este grande homenaje ¡Cúrame mi amor! Al papaya de la salsa ¡Cúrame mi amor! Para gozar La amargura señores que a veces me da ¡Cúrame mi amor! Mira que me da La amargura señores que a veces me da ¡Cúrame mi amor! ¡Cúrame mi amor! ¡Cúrame mi amor! ¡Cúrame mi amor! Gracias.